Listo. Muy buenos días compañeros, gracias por acompañarme hoy 25 de febrero del 2021 a la comisión número 30 de promoción del desarrollo económico y turismo. Iniciaremos dando lectura al orden del día y nombrando asistencia. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña, aquí está conmigo. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Gracias Betín. María del Carmen Gallegos justificó, está en proveeduría y María Concepción Franco Lucio. Presente. Muy bien, estamos 1, 2, 3, 4, 5 de los 6 integrantes. Bueno, 7, que estoy yo. Somos 6 de 7. Damos inicio a la comisión siendo en las 10 de la mañana con 16 minutos. Y continuamos con la siguiente que es número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, asunto en relación a la cancelación del apoyo económico mensual que se le otorga a la señorita Montserrat Navarro, señorita Tepetitlán 2019. Punto número 4, presentación de un proyecto del Día Nacional del Tequila. Punto número 5, puntos varios. Y punto número 6, clausura. Quien esté de acuerdo con los puntos expuestos que es el orden del día, a favor de levantar su mano. Perfecto. Entonces continuamos con el punto número 3, asunto en relación a la cancelación del apoyo económico mensual que se le otorga a la ciudadana Montserrat Navarro, señorita Tepetitlán 2019. Les platico que el otro día que tuvimos reunión con la mesa de contingencia, la intención del municipio era hacer un evento cerrado, que fuera solamente en línea, virtual, para sacar una agenda, para que no siguiera Montserrat Navarro porque ya tiene dos años. Y la verdad es que pues como no ha habido eventos y no ha habido nada, dijimos, bueno, ya la cambiamos para que exista una reina por lo menos 2021. Y nada más, bueno, para tenerla. Entonces la mesa de contingencia nos dice, no, o sea, iba a ser algo cerrado, 20 personas, las puras candidatas y las cámaras, no hay nadie, solamente las puras candidatas. Entonces la mesa de contingencia nos dice que pues no, que para qué queremos una reina, se cancelan las fiestas y pues no va a haber... La reina es por motivo de la feria, de cada año. Entonces si no va a haber ninguna feria, pues para qué queremos reina. Entonces, perfecto, quedamos en el sentido, el certamen obviamente está cancelado, tampoco vamos a hacer el evento nosotros porque para qué queremos reina. Entonces, les comenté, bueno, pues si no vamos a tener reina, pues le estamos pagando a Monse, ya van dos años. El primer año sí participó perfectamente en muchísimos eventos, pero ya va a cumplir un año que no ha habido eventos. Entonces se les pagan 3 mil pesos mensuales. Pues hablé con la presidenta y me dijo, sí está bien, solicita que se dé de baja ese apoyo para no estarlo pagando. Entonces esa es la solicitud del día de hoy, que se le deje de pagar a Monse, ese apoyo mensual que se les da. Porque no es un sueldo, es un apoyo porque ellas se tienen que maquillar, peinar, bla, bla, cada evento que van. Por eso era el apoyo. Pero pues como no hay eventos, por eso solicito que lo cancelemos. Entonces si alguien tenga alguna pregunta. Adelante, Us. Muchas gracias, Miriam. Buenos días a todos. Mi pregunta es, ciertamente La Reina es un evento que se lleva a cabo dentro del marco de la feria de TEPA en el mes de abril. Y este, pues el alarde mayor de este evento es en esas fechas. Sin embargo, tú lo mencionabas ahorita, participa durante varios eventos en el resto del año. Ahorita se presentó que ya estamos en botón amarillo. Yo no sé si va a haber actividades turísticas o va a haber algo que tengamos que tener una representación. Mi pregunta es, ¿qué pasa si ya no la vamos a tener ella como representante? Porque no es nada más la reina del municipio de Tepatitlán. Es la representante del turismo, de eventos culturales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? No vamos a tener ya nadie. Este, ¿hay alguna estrategia? ¿Qué va a pasar? Sí, tienes toda la razón con tu pregunta. Mira, de parte del Congreso de la Unión de México está una propuesta de una nueva ley para que desaparezcan los certamenes de belleza, ¿sí? Esto se tiene que definir en estos meses, porque ya tienen tiempo trabajándolo y lo van a definir en estos meses. Nosotros aquí en TEPA estamos trabajando con otro proyecto que no sea certamen de belleza, sino llamarle de otra forma, que ya les platicaremos, ya tenemos el nombre, pero ya se lo platicaremos más en forma. El tema de eventos, no va a haber eventos, por lo menos este año no va a haber eventos turísticos. Y si los hubiera, como ella sigue siendo la reina, tendría que ir a representarnos. Pero decidimos quitarle el dinero porque ya recibió dinero dos años completos. Uno de su reinado y el otro sin hacer nada. Entonces, podría ella acompañarnos a los eventos, pero ya sin que le estemos dando ese apoyo porque se le dio un año de más. Entonces, por eso fue que se toma la decisión de quitarlo. Y sí, tenemos de Guadalajara, de la Secretaría de Turismo, la indicación es no hay eventos. Lo que tenemos que hacer es atraer el turismo, obviamente, pero sin eventos. Que ellos solamente vengan a conocer la ciudad por su cuenta, cada quien, pero sin ningún tipo de evento para evitar aglomeraciones. ¿De reactivar la ciudad? Ajá, exacto. ¿De reactivar la ciudad? No los eventos. Muy bien, muchas gracias. Sí, me queda claro. Y me parece bien. O sea, sí hubo bastante tiempo sin ninguna actividad y recibió ese apoyo. Entonces, pues ahí hay un monto, ¿no? Ya recibido. Bastante amplio para si se presentara la oportunidad de algo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gus. Sí, se le estaban dando 3,500 pesos. Entonces, ahí hay una cantidad de casi 40,000 pesos que ella recibió durante un año. Entonces, pues bueno, yo creo que si necesitamos que nos acompañe a algún evento, obviamente, tiene que aceptar, supongo, ¿verdad? Claro, que preste. Fíjense que a nadie se nos había ocurrido, como estábamos esperando de que a lo mejor un mes, a lo mejor dos meses, a lo mejor tres, a lo mejor volvemos a la normalidad. A nadie se nos había ocurrido quitar el apoyo, como que a nadie nos pasó por la cabeza, hasta que el otro día dije, bueno, y el apoyo de Monse, pues si no está haciendo nada, bueno, ya, gracias a Dios, pues nos dimos cuenta y se puede ahorita en comisión y lo tengo que subir al pleno. Sí les quiero avisar, no hay un acuerdo de ayuntamiento de nunca, de nunca hay acuerdo de ayuntamiento, pero sí tiene que subir al pleno porque está presupuestado cada año. Entonces, lo tengo que subir para que lo elimine, ¿sale? Adelante, primero me levantó la mano Betty y luego Conchita. Adelante, Betty. Gracias, buenos días. Pues me uno a los mensajes de los dos, de Gustavo y tú y yo, Miriam, efectivamente, pues a lo mejor no habíamos puesto atención en ese tipo de apoyo porque todo mundo estábamos con la esperanza de que eran tres meses, un mes, o sea, todo mundo estábamos esperanzados a que esto en algún momento se iba a reactivar. Desafortunadamente no fue así, ya hay indicaciones que ni siquiera durante el año va a haber eventos, entonces creo que es el momento justo en retirarle el apoyo. Y no es que le hayamos dado dinero un año sin hacer nada, el problema es que no hubo esa oportunidad de que ella siguiera o de que ella hiciera los eventos porque así estaban las indicaciones por parte de la Secretaría de Salud. Entonces, yo creo que ya está hablado con ella y como dijiste tú, Miriam, si en algún momento necesitamos de su apoyo, yo creo que congruentemente no tiene la oportunidad de negarse. Pero sí, sí, mejor que se retire y ya también damos desahogue a estos puntos, por lo menos en este año. Ya el próximo ya Dios dirá, ¿verdad? Gracias. Así es, gracias, Betty. Adelante, Conchita. Bueno, buenas tardes. Buenos días a todos. Nada más, yo sí tengo conocimiento que está chica. Se nos congeló, Conchita. Se nos congeló, Conchita. A ver, ahora sí. Ahora sí, ¿tienes conocimiento de que qué? No, Conchita, no te escuchamos. Estás congelada. ¿Qué? A ver, ahora sí habla, ya te veo que te mueves. A ver, ¿me escuchan? Ahí estás, sí. Sí, ¿quién sabe qué pasó? Porque tenía señal, no sé qué pasó. A ver, les decía que yo sí tengo conocimiento que está, nuestra representante de TEPA se sigue preparando y sigue yendo a cursos. Este, no sé si tenga contemplado, también hay que ver que con ese pago ella se seguía preparando, ¿no? Porque sigue siendo nuestra representante. Eso sí me llama la atención, pues, porque no sé si con eso ella estaba pagando preparaciones y seguía yendo a clases de dicción y de, o sea, para hablar, no sé. Entonces, no sé si sería bueno también comentarlo con ella antes, porque no sé si estos cursos nos estaba pagando con el recurso del ayuntamiento, porque es nuestra representante. Y, pues, esto debería de terminar en abril, que es cuando ella terminaba. Yo creo que esto, o sea, si de todas maneras, ella también tendría que calcular que en abril se termina, porque pase lo que pase, en abril entraba otra reina, ¿no? Entonces, no sé qué opinen ustedes, pero a veces cuando, si no te avisa nada, pues, a lo mejor ella dijo, pues, mientras con este recurso yo sigo preparándolo. No sé qué opinen, pero sé que sí ella estaba tomando cursos de dicción y de oratoria y cosas así para poder ser una digna representante. No sé si sus intenciones sean continuar con esto como carrera o como qué, pero sí sería bueno, Miriam, que antes lo platicáramos con ella y que en abril, sobre todo que hasta marzo, pues, en abril cambiaba de todas maneras la reina. O sea, darle por lo menos un mes para que ella se calcule, si ella ya tiene contratado algo, pues, por lo menos que le quedara marzo y que en abril ya no. Gracias. No sé. Yo no he platicado con ella. No, yo sé. Sí te entiendo, pero ahí te va. Ella es reina Tepa Abril 2019. Ella terminó su año 2020. Ya le cumplimos un año, es nuestro compromiso de pagarle a la reina, ya se le pagó. Pero 2020, 2021, como no hubo certamen, se quedó ella de reina. Ella lleva dos años pagándosele. Nosotros como ayuntamiento ya cumplimos con su año de reinado. Se le pagó un año extra porque no hubo certamen y dijimos que se quede ella si hubiera algún evento. No hubo evento y al fin y al cabo se le pagó. A ella se le han pagado dos años de 3,500 pesos mensuales. Ya le pagamos un año extra, como quien dice. Efectivamente, ella se está preparando para un concurso en un Miss Teen Universe, no sé qué. Es por su cuenta, no es por parte del ayuntamiento. Nosotros no la propusimos, ella decidió hacerlo. Entonces ya todas las preparaciones que ella decidió hacer, después del año que ya cumplió con nosotros como reina, y ya lleva dos, ya corren por su cuenta. ¿Sí me entiendes? No, no, yo sí te entiendo. Nada más, o sea, a mí me llamaron la atención muchas cosas. Uno, que comentabas, decidimos ya quitárselo, o sea, ya estaba decidido antes de ponerlo en la mesa. Muchas palabritas sí que sí me llaman la atención. O sea, ¿quiénes lo decidieron? ¿Tú y la presidenta? ¿El qué? ¿El qué, perdón? En la mesa de contingencia, lo platicamos en la mesa de contingencia junto con la presidenta municipal, y se decidió subirlo a comisión. Ah, ok. No, es que decidimos quitárnoslo. Yo lo estoy subiendo a comisión para decidirlo nosotros, porque las decisiones se toman aquí. Ah, es que como tú dijiste, es que decidimos quitárselo, por eso pensé que ya estaba decidido, que no era parte de la comisión. Dije, entonces, ¿por qué nos preguntan en la comisión? Es un decidimos proponerlo en la comisión, está claro. A lo mejor decidimos proponerlo en la comisión, porque la mesa de contingencia no puede decidir nada, lo decisionen la tenemos los regidores por medio de nuestras comisiones. Por eso lo estoy subiendo, para que aquí lo decidamos. Es una propuesta, de hecho, aquí dice tal cual, asunto relacionado a la cancelación del apoyo económico. No es que yo le esté diciendo que lo voy a cancelar. Por eso lo subo, para que lo tomen todos. Yo, en lo personal, no lo vi mal, porque ya lleva dos años. Si fuera apenas subir el año en abril, pues obviamente lo dejo para pagarles su año completo, pero ya son dos años. No, y pasaría lo mismo, o sea, no estoy en desacuerdo. Si me escucho, o sea, lo que quería era que yo sabía, no sabía a qué se estaba preparando, sabía que ella se estaba preparando, pero no sabía a qué, porque en las redes sociales sube. Pero, digo, al fin y al cabo se estaba preparando. La pregunta era, porque ya tu comentario era, decidimos quitárselo. Y otro es que, así como a los maestros, quienes no estaban trabajando, quienes no mostraban plan de trabajo ni nada, se les quitó el apoyo, pues también es justo que a quienes tampoco están representándonos se les quite. O sea, no estoy en desacuerdo, nada más me llamaron la atención varias cosas y quería ponerlas sobre la mesa. Sí, gracias. ¿Perdón? No, que sí, que sí, gracias, que a lo mejor no lo supe expresar, o sea, no utilicé la palabra adecuada, que era someterlo a votación aquí, aquí es donde se decidió. O sea, decidimos proponer a ustedes que se cancelara el apoyo. Ajá, sí, o sea, ese era mi comentario. Y de que sabía que se estaba preparando, sí, que si a lo mejor si ella se estaba preparando, ella debería de haber presentado un proyecto de trabajo, a lo mejor también, oye, me estoy preparando en esto, esto y esto, o sea, darle también seguimiento y interés como municipio, ¿no? Como digna representante me estoy preparando, estoy pagando estos cursos y si también ella no tuvo acercamiento para decirles, pues también. O sea, es parte de todo, igual que a los maestros. Digo, no estoy en desacuerdo, nada más me llamaron la atención muchas cosas. O sea, yo comento porque aquí es donde se tiene que comentar. Así es. Sí, 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 perfecto. Y digo, no se acercó ella a pedirnos apoyo para este nuevo concurso, que fue el sábado. Ah, ya fue. Que fue el sábado, no ganó ella. Pero supongo que pues el año que se le pagó sin tener eventos, pues le ha de haber servido muy bien. Entonces, pues eso ya es como un apoyo, ¿no? Que le dimos. Yo sé que sí, que sí. O sea, porque ella sube a las redes que estaba, te digo, en dicción y en oratoria. Y, o sea, eso quiere decir que sí se estaba preparando. Y yo cuando dije, te dije, pues a lo mejor ella ya toma un curso. Tú sabes que esos cursos sí son caros, los de oratoria, los de dicción, los de... Entonces dije, pues a lo mejor esta mujer está calculando con eso y por lo menos que con un mes de anticipación se le avisara. Se le cortaría ya a partir de febrero. Digo, sí, a partir de marzo ya. Y realmente faltaría un año para concluir el otro año. De hecho, me dijo Tacho que no se le ha hecho ningún pago este año. Que no se le ha pagado ni enero ni febrero. Entonces, pues la idea es que ya no se le haga ningún pago. Que quede intacto el año. Sí, no se hace ningún retroactivo, ¿verdad? No. No, miren, así está bien entonces. Entonces, ya a partir del 2021 se cancela pronto el pago. Ya como dice Conchita, si en algún momento en el Inter de este año ella puede comprobar algún proyecto que sea en beneficio del municipio o que sea para apoyar al municipio, pudo la considerar, salvo lo que... Así es, que lo... Ok. Sí, 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 claro. Tiene algún proyecto para seguir con esto, que lo solicite y ya se ve el apoyo del municipio, con mucho gusto. Muy bien. Dale. Entonces, aquí tengo yo el número de proyecto y el número de partida, los voy a agregar al dictamen y les solicito a quienes estén de acuerdo que se haga la cancelación del apoyo económico a Monse desde todo el año 2021, a favor de levantar su mano. Todos entonces... Ok. Perfecto. Muchas gracias. Le doy la bienvenida a Claudia, que ya se integró con otros a la comisión y continuamos el punto número 4. El punto número 4 es presentación del proyecto del Día Nacional del Tequila. ¿Se acuerdan que la comisión pasada, Claudia y yo les platicamos, creamos un proyecto ahí con la Cámara Nacional del Tequila? Ya se los hicieron llegar a WhatsApp, ¿verdad? Entonces, les voy a platicar muchísimo lo que es. El Día Nacional del Tequila apenas tiene dos años que la Cámara Nacional del Tequila logró integrarlo al... logró integrarlo a México, pues, a hacer el Día Nacional del Tequila el tercer sábado de marzo. Este año nos tocará el día 20... el sábado 20 de marzo. La Cámara Nacional del Tequila se une a nosotros, nos busca, haciéndonos una propuesta. Ellos saben que Tepa es muy rico en producción de tequila. Entonces, ellos nos dicen, a ver, quiero hacer... voy a hacer un evento, pero es virtual. Me dijo, son ocho días de publicaciones y de aparición en spots y bla, bla, bla. Ellos, ¿qué es lo que quieren? Nos solicitan, bueno, primero, si se fijan en la primera hoja, ellos nos dicen que el impacto es de 7 millones 45 mil 270 personas en redes que lo ven. Después nos dicen cómo se hizo que es el Día Nacional del Tequila, que este sería el segundo año. Y después viene una cata de tequila con quesos mexicanos. Ellos nos proponen, en un campo agavero aquí en Tepatitlán, ellos consiguen el campo, sería hacer una cata de tequila con los quesos navarro, con el queso cheddar añejo, y grabarlo. Y el día de la semana, la semana que va a ser virtual, transmitir el video varias veces y, obviamente, publicar que están en Tepatitlán, pondrían nuestros logos, se hablaría de nuestro municipio, se hablaría de los lugares que pueden visitar, de lo rico que es Tepatitlán y en qué aspecto. Eso sería la cata y el video hablarían de estos temas. Y después, ellos nos dicen que tendríamos una visibilidad de imagen de lo siguiente. Visibilidad de imagen de logotipo en el sitio web del Día Nacional del Tequila y en las redes sociales. Número uno, presencia de marca en la sección de copatrocinadores del sitio web del Día Nacional del Tequila. O sea, el logotipo de Tepatitlán aparecería todos los días, a todas horas, en lo que sería la semana y la página web. Punto número dos, visibilidad de marca en banners de patrocinios de los eventos digitales transmitidos durante la celebración del Día Nacional del Tequila y serían cinco transmisiones en vivo, porque el evento dura cinco días, les repito, de manera virtual, y nosotros apareceríamos como municipio en todas las transmisiones en vivo. Punto número tres, mención de patrocinadores en boletines de prensa y actividades con medios de comunicación. Punto número cuatro, diseño de cinco publicaciones con información sobre el municipio de Tepatitlán. Lugares para visitar, edificios y construcciones más importantes. Cosas que hacer en Tepa, fechas importantes y para transmitir en los días de los eventos. Entonces, a mí en lo particular me pareció una muy buena oportunidad, ahora que no podemos hacer nada presencial, me pareció una muy buena oportunidad para que se publique el municipio, para publicitar y para reactivar el tema de tuismo sin hacer eventos, pues. Que la gente ubique dónde es Tepatitlán, qué hay que hacer, van a sacar imágenes de templos, de las plazas, de todo lo que hay en Tepatitlán. De hecho, la persona encargada viene mañana en ocho, viene a Tepa a ver el lugar en donde van a grabar. Y, bueno, más bien, no te creas, mañana viernes me confirma qué día viene de la próxima semana para ver el lugar donde se grabaría la cata de tequila junto con los quesos, que sería tomar en cuenta Quesos Navarro. Y el costo sería de 65 mil pesos. ¿Qué es? 50 mil pesos nos costaría todo lo que es la publicidad de toda la semana y 15 mil pesos participaríamos mitad y mitad en el video. El video cuesta 30, ellos pagan 15 y nosotros pagaríamos 15. Y el tema, simplemente por aparecer durante cinco días, nos cuesta 50 mil. Este es un tema que yo lo comenté con la Presidente y ella me dijo, si ustedes lo quieren hacer, adelante. Lo tengo que presentar a la Comisión porque aquí tomamos las decisiones. Y les platico, que ya les habíamos comentado, que dejamos un presupuesto de 149 mil pesos solamente para temas de publicidad para reactivar el municipio. Entonces, de ahí los pudiéramos tomar los 65 mil pesos, si es que ustedes están de acuerdo. No sé si alguien tiene algún comentario. Miriam, comentaste 15 mil, ¿quién va a poner y 15 mil quién? O sea, yo entendí que 15 mil. Sí, el video que se va a grabar con la carta de tequila y los quesos cuesta 30 mil pesos. Paga 15 mil pesos el municipio y 15 mil pesos la Cámara Nacional de Tequila, el CENIC. Y los otros 50 mil pesos es para todos los que les leí, que está acá en esta última hoja. La presencia de la marca, la visibilidad de la marca en banners, la mención en patrocinadores y el diseño de cinco publicaciones del municipio y el hablar de los temas. Y los patrocinadores no, en este caso, por ejemplo, tú mencionas una marca de queso. ¿Ellos no van a participar con algo? Aparte, en la Cámara Nacional de Tequila ya se arregló con qué es un jabón, qué es un jabón, va a pagar por parte. Esto es lo que le toca simplemente por aparecer nuestro tipo, porque saquen imágenes. Ah, ok. Ok, ok, ok. Y yo lo que había pensado era decirle a Karina, que ella es la gerente de relaciones públicas, que fue la que nos contactó para invitarnos a participar en este proyecto, comentarle que si nos invitaba a los participantes de la comisión al día de que se haga la grabación del video, para que supiéramos cómo lo iban a trabajar, si están de acuerdo. Porque el video se graba aquí en Tepa. No sé si alguien tenga alguna duda. Adelante, Conchita. Miriam, a mí, bueno, otra vez me llama la atención algo. El video te cuesta 30 mil pesos. En el video entra la marca del queso. Y el queso, aparte, les va a pagar. O sea, esto ya sería como que dos veces van a pagar el video. Y la publicidad. La publicidad del municipio, la publicidad de los quesos, ellos van a conseguir el campo agavero. Por lo cual, ellos también van a publicitar las marcas de tequila y también van a cobrarles a ellos lo mismo. O sea, sí se han puesto a pensar que le estamos pagando nada más, como quien dice, no es por el video. Vamos a pagar nosotros el video, pero van a salir otras marcas. Y vamos a pagar el video, pero va a salir también lo del queso. Y a ellos también les van a cobrar, ¿eh? ¿No creas que a ellos no les van a cobrar? Por supuesto que les van a cobrar. Pues yo quiero suponer que les van a cobrar. Yo no he tenido contacto con Jesús Navarro, la verdad. Eso lo está haciendo directamente la Cámara Nacional de Tequila. Ellos simplemente nos invitan al municipio y nos proponen. Seguramente sí les van a cobrar, no sé cuánto. Yo, en lo personal, me llamo a la presidenta de la Dirección de Tequila. Ustedes saben que es lo que se ha tomado en el tema de la pandemia. Yo sí les pediría que, por favor, me apoyaran con este proyecto. Yo creo que es un buen punto, es un buen tema, que se reactive TEPA. Y obviamente, también sus delegaciones, igual y podemos hacer cinco videos. Se pueden hacer tres videos, dos videos de TEPA y tres de sus delegaciones, de delegaciones de reposa, en donde yo creo que es una oportunidad para reactivar el tema turístico de TEPA. La verdad es que, analizando, ustedes saben que la publicidad es carísima, demasiado cara, y más el impacto que tiene la Cámara, que es el CENIT. Es la Cámara Nacional de Tequila. Estamos hablando de los representantes de todo México de Tequila y obviamente el impacto que tenemos en el exterior. Entonces, escucho a ustedes, lo que ustedes me quieran comentar. Yo nada más sí les solicito el apoyo. ¿Por qué? Porque a mí me enamoró, pues, que me hizo que es una oportunidad para hacer resaltar TEPA, TITLAN con el tequila, porque tú sabes que es la tequila, y todo el mundo dice que el tequila es carandas. Pues no, en TEPA también tenemos los tequilas. Entonces, creo que me pareció una oportunidad que seamos publicitados por el CENIT. Es por eso que se los pregunto. Los costos realmente no se me hacen tan elevados, porque... Mira, la verdad es que los costos no son elevados, porque si cuando ponían, cuando hacían su fiesta del tequila en la expo, un stand te costaba eso. O sea, entrar como publicidad en un stand te costaba un dineral, ¿no? Y sí, de que va mucha gente, iba mucha gente, yo llegué ahí, iba mucha gente de todo el mundo a esta exposición. Creo que no está mal. Nada más sí que tampoco que también veamos que, pues, sí revisar el video. ¿Quién lo va a tomar? ¿Qué lo va a hacer? ¿Y qué es lo que quieren decir en el video? Para que sea Tepatitlán realmente el centro del video y no, este, nada más, pues, salga el logotipo, sino que las imágenes de Tepatitlán sí sean importantes, tanto de las delegaciones, como bien decías, como del municipio. Sí, este, yo les platico que el día que tuve el 31 con esta señora, bueno, estuvimos con ella en Guadalajara y ella me comentaba, ¿por qué buscó Tepa? ¿Por qué ella nos buscó a nosotros? O sea, realmente ella nos buscó a nosotros. Ella dice, ¿por qué buscó Tepa? Porque dentro de todos los, pues, que están dados de alta en la cámara de tequila, hay muchísimos de Tepa. Y quién sabe, pues, nosotros, nosotros somos, porque estamos aquí y vemos quiénes están dados en el cenito. Entonces, para empezar, ella me dijo, yo necesito un campo de tequila, que no sea tequilero, solamente productor. ¿Por qué? Porque no se va a molestar el otro, tequilero, esto y lo otro, bla, bla, bla. ¿Qué necesito en el video? Mi video va a ser exactamente una tata de tequila. Ellos lo van a hacer, nosotros no vamos a meter mano. Ellos vienen, su gente profesional, toma los... o la Cámara Nacional de Tequila es una organización muy formal, ellos vendrían a trabajar, ellos vendrían a trabajar, o sea, nosotros estaríamos invitados y hay unas personas, desde hace dos años, ella tiene varias personas trabajando en todos los municipios que producen agave, que vienen seis meses, dos personas, a investigar absolutamente todo el mundo. Lo contó también... son dos chavas y de TEPA ya está listo el resultado de lo que salió de seis meses de investigación y en base a eso van a ser el video, obviamente, reivindicado por nosotros, por eso estamos juntos. ¿Qué necesitamos? Por la revisión de parte del gobierno para que nos autoricen lo que se va a poner en los videos. Entonces, todo eso está tomado en cuenta. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo de todos modos los voy a invitar. Al día de la grabación para que ustedes vean cómo van a trabajar, que creo que son muy serios y seguramente va a ser algo muy bonito y va a estar bien padre. Y ya, pues tienen que grabar la próxima semana porque el evento es del 14 al 20 de marzo. entonces ya tienen que grabar la próxima semana porque empezarían a transmitir, no sé si el 14 o el 16, ¿te acuerdas? El 14 al 16 se empieza a grabar. Digo, se empiezan a transmitir las grabaciones y todos los años, bueno, el año pasado ellos van a ir a otro municipio. su intención es llevar todos los municipios ricos en tequila cada año a las grabaciones. Entonces, si no hay ninguna otra duda, lo someto a esto. ¿Tienes de acuerdo? favor del... 1, 2, 3, 4, Conchita, muy bien. Es que se cortó, perdón. pero si te pasa a ver. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, continuamos con el siguiente punto que es el punto número 5, son puntos varios. ¿Quién tiene algún punto vario? Ok. Entonces, continuamos con el siguiente que es el punto número 6, la clausura y siendo las 10 de la mañana con 47 minutos, damos por clausurada esta comisión número 30 de promoción del desarrollo económico y turismo del día jueves 25 de febrero del 2021. Muchas gracias, compañero. ¿Ya dejaron de grabar? Gracias. Gracias.